No hay excusas para comenzar 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 Con la lluvia yo muestro mi canto, el mundo es perfecto, si la lluvia es un música. De los problemas ya no quiero más nada, hoy me voy a mojar en la lluvia, viendo el tiempo pasas sin mirar hacia atrás. De los problemas ya no quiero más nada, me voy a mojar en la lluvia, viendo el tiempo pasas sin mirar hacia atrás. ¡Hey! ¿Cómo es suena a ver? ¡Hey! ¿Cómo es suena a ver? ¡Hey! 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 Hoy me voy a mojar en la lluvia Viendo el tiempo vacío sin mirar hacia atrás La persona se derrite